Hablando de seguridad de candidatos, el comisionado de la Policía Federal, Manel Castilla, tuiteó una carta que José Antonio Meade le mandó a los policías federales que lo acompañaron, que lo protegieron, que lo cuidaron durante la campaña. José Antonio Meade les hizo un reconocimiento por haberlo protegido, por volverse sus amigos y su familia. También tuiteó una fotografía, el jefe de la Policía Federal, una fotografía de Meade con los elementos de la División de Fuerzas Federales que le dieron protección durante la campaña. José Antonio Meade, por cierto, reapareció, fue a Los Pinos, se reunió con el presidente Peña Nieto, el encuentro fue dado a conocer, lo dio a conocer el propio presidente en su cuenta de Twitter, escribió que coincidieron en la importancia de la unidad de los mexicanos tras la elección y le agradeció su colaboración como secretario de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Hacienda.